Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagaland chicos vamos a continuar con nuestra cagada que teníamos aquí así que vamos a darle vamos a ver tenemos la cagada en toda la ciudad así que prácticamente vamos a ver qué onda pintamos un cartel fue algo raro la verdad sobre todo para hacer una misión principal miren como va a acelerar el chico vamos Bruce mierda vieron vieron todo lo que vole acelera hermano mierda veamos qué onda ahora tengo control de todo prácticamente control de todo ah no He escuchado un e-mail entre Thrust y sus cronias. Él es muy bien. Él está tratando de imponer una ley contra grupos con la capacidad de revelar directrices y acciones. Eso es nosotros. Eso suena como algo invitado a él. Es parte de la razón por la que están ayudando a Thrust. Tú necesitas ir a la oficina del CEO. Ah, Mary Katzgill. Y aquí es un exportador que no se vuelve a volver a la servicio. ¿Un otro USB? ¿Puedo comenzar una ventaja con estos? Solo no vayas a esa. No vayas a esa. Hackear otro lugar. Miren, yo creo que ya a este nivel, después de haber jugado más de 80 horas este juego, la verdad que sí se vuelve un poco repetitivo. Me gusta, pero no sé cuánto más faltará, la verdad, porque... Porque no lo sé, la verdad. Entonces dicen que después de que yo ataque este sitio, aumentaron la seguridad. Eso es lo que dicen. Y bueno, generalmente lo que dicen es... Es cierto, chicos. Entonces... Tengo que... Robar la llave primero. Si tengo la llave, tengo el acceso a todo. O por lo menos una parte del acceso a todo. Esto fue hace mucho tiempo. Aún me acuerdo cuando robamos acá. Me acuerdo por el sitio en sí. Entonces fíjense que solamente en la entrada hay tres. O sea... No puedo usar esta mierda, dice. Pareciera, no estoy seguro. No puedo usar esta mierda, no estoy seguro. No puedo usar esta mierda, no estoy seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, viene alguien Vamos a grabar todas sus conversaciones, obtendremos todo lo que dijo Seguimos a la sala de servo y instalamos la puerta de atrás ¡Muy adelante! ¡Es la única forma! ¡Vámonos! Los amigos no pueden decir nada No incluso si no pueden decirles Solo decirles que no me gusta hablar de trabajo Y cambiar el tema de deportes o algo Incluso si siguen preguntando ¡Gracias a todos! ¡Vamos! 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 Ahí vienen Me están matando Entonces fíjense que todos Vinieron donde estaba yo No me jodas Que le hice a la policía No entiendo Que le hice a la policía Están todos afuera Todos Me necesito Pero Estás hinchada Tengo que comenzar de nuevo Lo más fácil va a ser Llegar arriba Yo creo Entonces necesito Obviamente Agarrar y sacar La llave de seguridad Si no No puedo entrar A ningún lado Eso es como Lo primordial Por ahora Entonces Después lo segundo Es subir Sin que me vean Obviamente No quiero que me vea nadie Ahí hay otro Ahí hay otro Ya muy bien Porque El tipo no está Viéndome Así que todo está bien Hasta ahí está todo fácil Y bien Más fácil que La última vez Pues allá abajo Hay gente Todavía Entonces Ahora no me ve nadie Así que Puedo tranquilamente Insertar eso ahí Agarrar eso allá Y ver Entonces Con eso Ya estamos listos Me puedo desconectar De ahí Ahora Tengo que ir Al servidor central Que está abajo Que ahora Si necesito Un poco Estudiar Esta mierda Porque Creo que Creo que El servidor central Si Aquí creo que Si Vamos a tener Que usar A nuestro amigo Creo Esto es Lo que estoy Pensando En este momento La verdad Que Denantes Por este mismo Por este mismo Medio Por decir así Nos Delataron Entonces No sé No sé Si sea tan útil Pero veremos Entonces Me gustaría Saber Si es que Puedo hacerlo No Aquí está El agua Fijemos No Ah no Esa es la puerta ¿Dónde está La mierda? ¿Dónde está? Ahí está Ya la vimos Va a pasar Por ahí No me va a ver Entonces Tengo conectadas Todas las entradas Por casualidad Entonces Pareciera que Ya tengo El acceso Acá O sea Eso ya No hay problema Eso Lo voy a esconder Ahí Mientras tanto Tengo Tengo el acceso A esas puertas Eh Esas puertas De ahí Y A las de abajo También Esto sería genial Esperar a que el tipo Se vaya Son dos Son dos tipos Entonces Voy a apagar Otra música Esto me desconcentra Entonces Necesito entrar Ok Nadie sabía Que existían dos O sea Que habían dos turnos Uno que Entraba Y uno que salía Dios Santo Se dieron cuenta Había otro turno O sea What the fuck Había otro turno Eh La verdad No sé Yo no sé Ya Se va a salir Obviamente Y va a entrar Alguien por acá O por allá Tengo que encargarme De ellos Ahora Y ya Así que voy a esperar Este Está viniendo Para acá No puede ver Al tipo Muerto Porque Están claros Que si lo ve Va A chillar Como mamacita Entonces Lo malo De esto Es que Este tipo Tengo que ver Lo que hace Porque al final Si el de allá Va a entrar Parece que Por el otro lado Se Entonces No puedo hacer Nada por ahora ¿Se fijaron? Tengo que Primero analizar Porque si no Es un problema Entonces Los dos entran Uno se queda Parado ahí El otro Se va Y Son Mujeres Tengo que Quedarme aquí Y Chequear Que hace El otro Tipo Al parecer Se va Y se mete Para allá O sea Para acá O sea Hace dos Hace dos Turnos Dos Cuidados Uno ahí Y uno allá Uno allá Y uno acá Entonces Ahora me lo voy a bajar Le voy a hacer Distracción Con el celular Mientras Tanto Yo lo Ataco Entonces Listo Y el que está Afuera La verdad Que no me interesa Así que Este indicador Creo que es Hacia arriba Creo que lo que Me indica Es Sube No estoy Tan seguro O baja Tal vez Pero lo que Me causa Bastante Curiosidad En este caso Es que El único Ingreso Que tenemos Entonces Voy a llamar a la policía Para que se lo lleven Ese es el único Que queda Ok Y no hay más Entonces Como es el único Que queda Se lo van a llegar Preso Ya Lo sabemos Ok ¿Quién está Conmigo? Que onda Que onda Y ahí Se la están Lleando Se la están Se la van a llegar 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 What the fuck Votó un arma Y sacó otra No me digas Que toqué Una alarma Porque sería Una estupidez Son dos policías Todo lo que queda Y el servidor Que está abajo La policía Puede entrar Matar gente Y todo lo que quiera Y nada No pasa nada Todo está bien Les voy a esperar Tengo que esperar Un rato Que ellos se vayan No puedo hacer nada Si es que ellos están ahí Ya no hay seguridad Por ningún lado O sea Estos son Voy a saltarme esto Chicos Entonces ya Bueno Ahí están Ya no hay nadie Ahora tengo que Llegar a los servidores O sea Sin ellos ¿Qué saco? No puedo accionar la alarma Porque si la acciono No Y eso es un cuarto O sea Ni siquiera es Como que algo ¿Dónde mierda? ¿Dónde? ¿Dónde está? O sea Que alguien me diga Por favor ¿Dónde tengo que ir? No acuerdo Ok Acá hay una puerta Entonces bueno Discúlpenme Después del ¿Cómo se llama? Del Magramite Creo que se llama Aparecida Ahí Acá estamos En los servidores Y hay que entrar Y ponerle Información Igual nos costó Definitivamente Siempre nos cuesta Y acá ahora Han implementado Otro seguro Si Es otro tipo De seguro Que han implementado Estos tipos P Birdthat D crustác Sí No Hombre T how iso Editor Adi Agu S ¡Gracias! ¿Que esto va hasta acá afuera? No Esto no va hasta acá afuera O sea que esto es realmente Una mierda enorme Tío Ehm Ehm Entonces aquí Ya por lo menos creo que está todo listo No 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 O sea o lo dejo ahí O lo dejo No sé Tendría que ver porque fíjense que si no corto la corriente Ok Ahí está Eso comunica todo Y falta un cable Ahí está ¿Cues un hombre? Vale ¿Qué significa con esto? ¿Lo ve lo que pienso? Parece que... ¡ plagoso! ¡Están usando de Bellaweather! ¡GE мас! ¡Eso significa que Bloom está abajo dentro de todo esto! ¡Recuerda! Están manipulando a las personas a votar por Thrust! ¿Sabes algo? Debería ser fácil de refactorar esto y de apoyar contra Thrust ¡Eso es genial! ¡Hazlo! ¡A tambien! Podemos, no nos costó, pero podemos Veamos qué pasa Entonces queda poco tiempo la verdad, me quedan un par de minutos Ojalá que alcance a llegar a hacer esto Vamos a ver Ya lo hacemos en el próximo episodio, pero por lo menos voy a tratar de demostrar lo máximo posible Entonces el tipo está llorando ya porque lo hemos tenido ya apresado Entonces no sé cuánto más queda porque en realidad la lucha es contra esta empresa De este tipo que tenía creo que 110 millones de dólares, una cosa por el estilo No sé si se acuerdan, en algún momento lo enfocamos Si que nada chicos, eso va a ser Los que saben, suscríbanse Déjenme likes, comenten bajo el video Compartan el canal Y ya los vería en un próximo episodio de Watch Talk Y eso chicos, yo creo que ya falta poquito para que acabe Estamos en un momento donde ya tenemos al tipo entre la espada y la pared Así que probablemente falta poco Y eso va a ser por el día de hoy Voy a llegar hasta acá Y termino el episodio Voy a encontrar la entrada Que creo que debe ser por acá Ahí está cerrado Bueno no sé, así que nada Eso chicos, cuídense, los veo Adiós Adiós